Hola a todos, mi nombre es Guilherme, y si estás nuevo en el canal, suscríbete y dale like, y hoy estamos en Snowcat, si tú no sabes qué es Snowcat, déjame decirte, Snowcat es un parque de snow acá en Orlando, que es bien cool, y este es el primer snow parque de Orlando, vamos a unas chorreras de nieve, estamos celebrating your birthday, hoy vinimos a Snowcat, esto queda como a una hora y 45 aproximadamente de Orlando, esto es en Dade County, ¿verdad, Giancarlo? Pasco, Pasco County, ay padre, dando perdida, hola, hola, ¿quién es ese? ¿quién es este? Entonces estamos aquí y vamos a ver nieve, vinimos a celebrar con planos de Kenito, mira qué lindo que está más navideño, está más navideño que nada, vamos a ver qué tal la pasamos en las chorreras de hielo y la nieve y la cosa, estamos bien abrigados porque hace frío Papi, cuéntame, ¿has visto nieve antes? ¿has visto nieve? ¿sí o no? Nunca, nunca está pasando ¿estás seguro que voy a estar bien? Mi amor, pero por supuesto, yo te voy a cuidar ¿no? 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 vamos a quitar todo esto como la navidad se acabe, vamos a quitarle esto cuando se acabe la navidad ¿lo vas a quitar? ¿sí? ¿y? ¿qué es lo que tú dices, que van a quitar esto? sí, cuando la navidad se acabe ajá mira qué cool, estamos subiendo aquí como en una escalera eléctrica, pero esto es como una rampita en esa balsa vamos Kenito y yo, vamos para allá sí no 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 Aquí está bien bonito, tienen el techo bien lindo, miren. Eso. Esto es un iglú donde hay simulación de nieve, ¿no? Bueno, es que la nieve es su hijo de amor. Así que aquí, que nada, vienen las familias que juegan y hacen sus muñequitos de nieve. Está muy cool, la verdad, muy divertido para los niños, ¿verdad? Ahora es Navidad, que se disfruten la Navidad de esta manera, que rico, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando compras la entrada para este lugar, para el Snow Cat, lo compras por hora. y esto son dos horas y obviamente pues te ponen su bandita para que sepa mera con estos horarios están pues dividiendo así los grupos así que está súper severo en una hora lo ves todo así que después puedes repetir un montón de veces está súper cool, mira que lindo de atrás Hola Aquí está la gente que nos va a tener señal de celular aquí Ah, es otra cosa, vengan a desconectarse, no hay señal Yo llevo dos, una hora y media, no te subí un video que subí a las 5 Ay, hay fogata, mira que lindo, espérate Qué bella, me encanta como se ve la chorrera de atrás Bueno, ya estamos saliendo de aquí ¿Cómo la pasaste papi? Ah, no te quiero ir ¿Cómo la pasaste en esa celebración de cumple? Con la nieve y está muy lindo de verdad que vale la pena hasta el parking está lindo mira super cool y